Los noruegos lo que están haciendo es lo que debe hacer todo buen mediador. Es decir, yo me voy a acercar, si alguna de las partes no se siente satisfecha con el proceso, con las resultas de ese proceso de mediación, bueno, déjame acercarme hasta donde está él, en este caso Venezuela, y bueno, escuchar los planteamientos del porqué. En este caso, Maduro se paró de la mesa u ordenó a sus negociadores pararse de la mesa. Hacerle ver entonces también a la representación de Maduro que pararse tal vez de la mesa de mediación no le hace bien a los objetivos que se están persiguiendo. Hacerle ver que lo que sucede en la mesa de mediación no tiene nada que ver con lo que sucede en el contexto. Es decir, que si, por ejemplo, Venezuela o el gobierno de Maduro se para de la mesa a consecuencia de las medidas de Donald Trump, bueno, los mediadores lo que le van a hacer ver al señor Nicolás Maduro es, mire señor Nicolás, lo que hagan otros países no tiene que ver con este proceso. Por lo contrario, vamos a continuar en este proceso, hacerle ver cómo pudiese ese proceso satisfacer alguno de sus objetivos, pero deslastrar lo que son las alternativas que está ejecutando la comunidad internacional e incluso las mismas alternativas que viene ejecutando el gobierno y la oposición. Aquí el gobierno y la oposición han venido ejecutando alternativas a pesar, alternativas de no acuerdo, a pesar de que están sentados en la mesa y hacerle ver eso. Ahora, a mí lo que me preocupa es que yo lo que creo es que el gobierno lo que también está pulsando un poco es la capacidad de respuesta de la comunidad internacional. Yo creo que el gobierno lo que está viendo es, bueno, al principio, tal cual como dice el clip que ustedes pasaron, en mayo, el tema de la presión internacional, el tema de las sanciones, el tema de que eso se iba a, bueno, iba a agravarse mucho más, bueno, es lo que llevó al gobierno Nicolás Maduro a sentarse en esa mesa de mediación. Ahora, ¿qué sucede? Yo lo que creo, es una especulación, pero yo creo que es por allí que vienen los tiros, yo creo que ellos se dieron cuenta, uno, de que las amenazas no son tan factibles como al principio se creían. Las amenazas como Estados Unidos, que tenemos todas las opciones sobre la mesa, las amenazas de la Unión Europea, de que si no llegan a un acuerdo, entonces van a agravar mucho más, porque se han dado cuenta, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro se ha dado cuenta de que ellos pueden ir, y discúlpenme la expresión, ir sufriendo la ola, ¿no? Pueden ir estando montados sobre la cresta de esta ola, pueden ir escribiendo estos temas y han conseguido alternativas para paliar algunas de las sanciones, etc. Pero las sanciones se han agravado, se han profundizado. Pero no importa, pero a pesar de que se han profundizado, siguen existiendo las condiciones para que ellos se puedan mantener en el poder. No estoy diciendo, hablando de gobernabilidad, no estoy hablando de eficiencia de gobierno, límense de esto. En Corea del Norte llevan 40 años con un bloqueo muy recio, muy duro, y ahí sigue, y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno lo que está jugando es a eso. Yo creo que se dio cuenta de que las amenazas, o esas sanciones, como que ellos pueden paliarla, como que ellos tienen algunas vías, pero es que además otra cosa. Ellos se han dado cuenta que mientras más se alarga este proceso, más divide a la oposición, mientras más se alarga este proceso, oye, menos apoyo tiene Juan Guaidó. Pero es que además están jugando con otra cosa importante. Y repito, en enero se vence el lapso de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, allí es donde se va a generar el gran, bueno, qué va a hacer la oposición. Va a nombrar Juan Guaidó nuevamente, lo van a escoger nuevamente, lo van a reelegir como presidente de la Asamblea Nacional, para que siga siendo presidente encargado. Bueno, si llega la Asamblea a ese momento, porque ya están planteando las elecciones parlamentarias, ¿no? Yo creo que eso es parte, yo creo que no hace falta. Yo creo que la Asamblea Nacional está totalmente neutralizada. La Asamblea Nacional, tense cuenta, a través de las acciones que ha ejecutado el gobierno, bueno, la Asamblea Nacional no existe. Se ha ido puro por uno de los diputados. Primero empezaron por Amazonas, y tense cuenta ya por dónde van, y no ha pasado nada. Yo creo que lo dijo este programa. Metieron presos nada más y nada menos que a Edgar Zambrano, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y disculpen lo que voy a decir, no pasó nada. Ahora, así las cosas, como lo planteas, Igor, ¿qué motivación tendría el equipo de Nicolás Maduro de regresar a esa muestra? ¿Por qué entonces la delegación de Noruega está en el país? Porque lo comentábamos hace unos minutos al inicio del programa, uno de los principales miembros del equipo de mediación de Noruega decía, vamos a insistir siempre y cuando haya intención de las partes en regresar y haya intención de conseguir un resultado concreto. Entonces, con esto que planteas, pues, ¿qué intención, qué motivación podría haber? Yo creo que la... Ustedes dijeron algo en el corte bien interesante. Bueno, es que el gobierno dice, esta es la negociación para la paz. Ese no es el tema de negociación. La agenda no es la paz de Venezuela. La agenda es unas elecciones libres y transparentes para llegar... Para el mundo es el tema de negociación. Para el gobierno de Nicolás Maduro es otro. Es otro tema. Entonces, yo creo que allí lo que está jugando el gobierno es un poco al desgaste. Yo creo que el gobierno incluso puede pararse de la mesa y no tiene ninguna motivación. Yo le voy a decir algo. En mayo, aparentemente, la alternativa a la oposición era muy poderosa. El apoyo del contexto internacional, ¿no? Con las sanciones, etcétera, hacía ver de que realmente al gobierno como que le salía mejor sentarse a negociar que seguir con sus alternativas de no acuerdos. Hoy en día, creo que los mediadores y la comunidad internacional y la oposición a través de sus alternativas tienen que hacerle ver al gobierno que mejor le sale a negociar que no. Porque la foto del día de hoy es que el gobierno no tiene nada que buscar ni en Noruega, ni en Barbados, ni con Oslo. Además, ellos pueden estar jugando incluso al desgaste del mediador. Yo desgasto al mediador porque, recuérdense de algo, los mediadores no pueden durar permanentemente haciendo un proceso de mediación, tal cual como lo dijeron a ellos. Venimos a ver si hay voluntad. Si no hay voluntad, se paran y se dan. Se deja allí. Y bueno, que sea la comunidad internacional la que, bueno, inicie otro proceso. Ahora, iniciar otro proceso sería, oye, sería malísimo, sería, oye, sería catastrófico. ¿Por qué? Sería catastrófico porque eso entonces, lo que nos permitiría entonces pensar de que la crisis venezolana se va a seguir alargando, de que el gobierno de Nicolás Maduro va a seguir en la misma política que viene practicando desde que tomó el poder y aquí no vamos a ver ningún cambio de los cambios que necesita Venezuela en sus políticas públicas. Es decir, si este mecanismo no tiene éxito, ir a otro, otra mesa de negociación sería catastrófico. A tu manera de ver, Igor, vamos a hacer la pausa porque entonces también está acá el prestigio que tiene Noruega como mediadora y si está insistiendo acá en Venezuela es porque probablemente vea alguna vía de que algo se puede lograr. Si no, no sé, tú como experto en mediación podrías decirme, si no creo que no insistiría. Seguimos conversando con Igor Cuoto, analista político experto en negociación y resolución de conflictos. Volvemos enseguida. Los esperamos.